Cuando Wang recuperó el sentido, se encontró tumbado en un colchón en su estudio. «He tenido un sueño muy largo», pensó. Después de abrir lentamente los ojos, veó a su hijo de pie junto a él. En ese momento lo recordó todo. No había sido un sueño. En cuanto el muchacho gritó que su padre había despertado, la esposa de Wang entró presurosa en el estudio para atenderle y le preguntó si todo iba bien. «Ha sido realmente extraño», murmuró Wang. «Recuerdo que vi a los mendigos irse y caminé con ellos hasta los límites del pueblo. ¿Cómo he aparecido aquí tumbado en una cama en mi estudio? «Te fuiste con los dos mendigos ayer», contestó su esposa. Llegada la noche y sin saber nada de ti, envié a unos criados a buscarte. «Te encontraron a unos treinta kilómetros del pueblo, durmiendo junto a un puente. Intentaron despertarte, pero parecías ebrio y dormido, por lo que te trajeron a casa. Has dormido toda una noche y todo un día, hasta despertar», dijo la esposa antes de reprenderle suavemente. «Esposo, te has ganado fama y respeto en esta área. Todos te conocen como un hombre virtuoso. Si la gente te encuentra en compañía de mendigos o embriagado junto al camino, perderás tu reputación. Muchos se miran en ti. Eres un ejemplo para los jóvenes. En el futuro debes prestar atención a lo que haces y a la compañía que eliges». «Esposa», contestó Wang, agradeciéndole el consejo, «creo que los dos mendigos no son personas ordinarias, sino inmortales que han visitado la esfera terrenal». «Los inmortales no se visten de harapos», replicó la esposa. «Claramente aquellos dos eran solo mendigos». «Por la manera en que hablaban y cómo se comportaban, estoy seguro de que eran inmortales». «¿Qué habían ellos que te haga pensar que lo fueran?» Wang describió cómo tras haber caminado solo unos cuantos kilómetros, habían llegado junto a un puente que está a treinta, que en un lugar desolado tenían preparado una mesa con vino y comida, y cómo había subido él, la montaña, hasta el lago, en donde florecían los lotos. Su esposa le escuchó y a continuación dijo, «Afirmaste que solo habías bebido unas copas de vino. ¿Cómo llegaste a tal estado de embriaguez que te hiciera perder totalmente la conciencia?» «Ese vino no era normal. He oído hablar de ladrones que ponen pociones de dormir en el vino para embriagar a la gente tras una o dos copas. Después le roban su dinero y sus bienes, dejando a los borrachos al lado del camino. También he oído decir que esos ladrones conocen algo de magia y en un momento te pueden transportar a un lugar muy alejado de donde te habían drogado. El mundo está lleno de personas malvadas. ¡Cuídate de ellas! Tienes una naturaleza tan bondadosa y confiada que temo que te puedan engañar fácilmente. Prométeme que serás cuidadoso en el futuro». Wang pensó para sí mismo. «Mi esposa tiene buenas intenciones, pero desconoce los modos misteriosos de los inmortales. Dejaré que el asunto se olvide y no discutiré con ella». Por eso dijo en voz alta, «Tienes razón. En el futuro seré más cuidadoso con mi conducta». Wang no pudo apartar de su mente los acontecimientos de los días anteriores. Pasaba el tiempo a solas en su estudio, intentando descifrar el significado de su encuentro con los mendigos, que estaba seguro eran inmortales. Un día se le ocurrió de pronto que las identidades de los mendigos estaban ocultas en sus nombres. El primer mendigo se llamaba «el oro es pesado». Si los caracteres chinos de oro y pesado se unían, formaban la palabra «chung». En cuanto a «chang mente vacía», si el carácter chino «chang» perdía los trazos del centro, es decir, vaciando su corazón o mente, se convertiría en la palabra «lyu». «chung» y «lyu» eran los nombres auténticos de los mendigos. Evidentemente, «chung» y «lyu» eran «chungli chuan» y «lyu chunping», dos de los famosos ocho inmortales». Wang exclamó para sí mismo, «He conocido a dos de los más grandes inmortales y no los reconocí entonces». ¡Qué estúpido he sido!» Sin embargo, antes de que se fueran, me aseguraron que volveríamos a encontrarnos pronto. Dijeron que en un plazo de tres meses, pero han pasado ya doce. Lo que debieron de dar a entender es que nos volveríamos a encontrar en el tercer mes del nuevo año. No debo faltar a esa cita. Pasó el invierno y llegó la primavera. Al tercer día del tercer mes, Wang salió en secreto de su casa y recorrió treinta kilómetros hasta el puente en donde se había despedido de los dos inmortales. Se sentó junto a él y aguardó con paciencia, mirando a su alrededor de vez en cuando para asegurarse de que no escapaba a su vista ningún viajero que pasara por la zona. De pronto escuchó que alguien le llamaba por su nombre. El maestro Wang no solo ha venido a la cita, sino que lo ha hecho pronto. El oro espesado y chanmente vacía caminaron hacia el puente. Wang cayó inmediatamente de rodillas ante ellos y se inclinó repetidamente. Grandes inmortales, es un honor veros de nuevo. Perdonad mi estupidez y mi incapacidad de reconoceros cuando nos vimos la última vez. Hoy soy afortunado al encontraros y espero que me instruyáis y me conduzcáis al Tao. Los dos mendigos rieron sinceramente. Wang pudo ver que un aura de luz les rodeaba. Su mirada era muy brillante y penetraba en todo su ser. De pronto, los mendigos se habían transformado en dos hombres de apariencia sorprendente. Uno iba vestido con pantalones y una túnica corta y simple. La túnica se abría revelando el pelo de su pecho. El cabello de su cabeza estaba pulcramente atado en dos nudos junto a sus orejas. Su barba era larga y suave. Sostenía un abanico de pluma de ganso y transportaba una calabaza en la espalda. No era otro que el inmortal Chong Lichuan. El otro hombre iba vestido con una túnica taoísta larga y de color amarillo. Llevaba el cabello recogido por arriba y atado con un pañuelo. El rostro era sonrosado y brillante. La barba era larga y negra como el azabache. Su mirada era penetrante y su compostura majestuosa. Llevaba a la espalda una espada larga con la que cortar las ilusiones de las cosas efímeras. Era el patriarca del Yang puro, el inmortal Liu Tung Ping. Wang se postró inmediatamente y el inmortal Liu dijo En los tiempos antiguos, la gente era honesta y humilde. Por eso los inmortales enseñaban a sus discípulos poderes mágicos antes de mostrarles las técnicas de la alquimia interior. En los tiempos actuales, la gente no tiene esa fuerza de voluntad. Me temo que si se les instruyen la magia taoísta, la usarán para su poder personal y se olvidarán del cultivo del corazón y el cuerpo. En consecuencia, al final estarán todavía más lejos de alcanzar el Tao. Te enseñaremos primero los métodos de la alquimia interior. Cuando tu corazón y cuerpo se transformen, no habrá acto mágico que no puedas realizar. Cultiva tu corazón, pues sólo el corazón original puede ver lo que es real. Estas son las enseñanzas de la verdad auténtica. Recuérdalas bien. El inmortal Liu impartió entonces a Wang los principios y métodos de la alquimia interior. Lo real es lo que es verdadero y no falso. Toda persona tiene un corazón auténtico. Sin embargo, si el corazón auténtico se extravía, se convierte en falso a su propia naturaleza. Toda persona tiene una intención verdadera. Pero si la intención verdadera se extravía, se convierte en falsa a su propia naturaleza. Toda persona tiene un sentimiento auténtico. Cuando el sentimiento auténtico se aparta de la naturaleza original, se convierte en falso. Una intención que se origina en el corazón auténtico es una intención verdadera. La intención que calcula y planea es falsa. Un sentimiento que se origina en el corazón auténtico es verdadero. Sentir que se tiene importancia es falso. ¿Cuál es el corazón auténtico? El corazón auténtico es la naturaleza original. El corazón auténtico tiende hacia la bondad. El sentimiento y la intención se originan en el corazón. Si el corazón es auténtico, el sentimiento y la intención serán verdaderos. Cultivar el corazón auténtico es cultivar la naturaleza original. La naturaleza original es la manifestación del modo natural del cielo. Muchos de los que dicen cultivar el Tao siguen poseyendo pensamientos egoístas. Donde hay ego, el corazón auténtico no puede emerger. Solo en la quietud y en la ausencia de deseo puede cultivarse la naturaleza original. Los que buscan el Tao deben empezar por conocer la diferencia entre el sentimiento auténtico y el falso. Entre la intención auténtica y la falsa. Si conoces la diferencia, conocerás el corazón auténtico. La intención y el sentimiento pueden ser conocidos observando la conducta en tu vida diaria. Si tus acciones no son sinceras, el sentimiento auténtico está ausente. Si tus palabras son falsas, la intención auténtica está ausente. Si quieres cultivar el Tao, debes eliminar las ataduras que llevan a la perdición, a la intención auténtica y al sentimiento auténtico. Deja que tus acciones las guíe la naturaleza original en lugar de tu ego. No vaciles en tu búsqueda de la bondad. Entonces, tu corazón auténtico, tu sentimiento auténtico y tu intuición auténtica emergerán y no estarás lejos del Tao. Estas son las enseñanzas de la verdad real. El inmortal Liu enseñó entonces a Wang los métodos de levantar los cimientos, colocar el caldero y el hogar, atender el fuego y reunir las hierbas y sellar el recipiente. Wang hizo una profunda reverencia y dio las gracias repetidamente a los inmortales. Entonces, el inmortal Liu le dijo Cuando hayas alcanzado el Tao, debes ir a la provincia de Shangtung y reunir a los siete discípulos destinados a ser guiados por ti hacia el Tao. Recuerda las siete flores doradas de loto que te confiamos. Los dos inmortales se transformaron en un haz de luz brillante y desaparecieron. Wang permaneció sumido en sus pensamientos durante mucho tiempo hasta que oyó unos pasos detrás de él. Al volverse, vio a dos de sus siervos que corrían hacia él y le decían Cuando la ama descubrió que te habías ido todo el día, nos envió a buscarte. Tenía miedo de que pudieras verte envuelto en algún peligro. Por favor, amo, ven a casa ahora con nosotros para que la ama deje de preocuparse. Wang siguió a los siervos hasta su casa, meditando las palabras e instrucciones de los dos inmortales. Al llegar a la mansión, Wang se dirigió inmediatamente a su estudio y cerró la puerta. Su esposa, al enterarse de que había regresado, fue a buscarle y lo encontró sentado en silencio, sumido en sus pensamientos. Esposo, le dijo ella con suavidad, estuviste fuera todo el día, deambulando sin rumbo. Si tu extraña conducta es observada por las gentes del pueblo, perderás tu reputación y serás el asmerreír de todos. ¿Qué puedo hacer? Durante todo ese tiempo, Wang estuvo pensando en las instrucciones del inmortal Liu con respecto a la alquimia interior. No tuvo conciencia de la presencia de su esposa hasta que le oyó preguntarle qué podía hacer. Sobresaltado, Wang miró fijamente a su esposa y murmuró, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, qué puedo hacer? Viendo que Wang estaba confuso y que no parecía el mismo, la esposa salió en silencio de la habitación. Cuando Wang se quedó a solas, pensó para sí, si todo el tiempo me van a estar interrumpiendo así, ¿cómo encontraré el tiempo y la concentración necesarios para practicar la alquimia interior? Necesito establecer un plan para aislarme de los asuntos del mundo. Estuvo pensando mucho tiempo hasta que finalmente ideó un plan. Simulando haber sufrido un ataque, actuó como si hubiera perdido la memoria y el habla. Pronunciaba sonidos, sin sentido y gruñía con frecuencia como si tuviera dolores. Con frecuencia se quedaba simplemente tumbado en la cama mirando sin fijar la vista. Al ver el estado en que Wang se encontraba, su esposa se iba sintiendo cada vez más preocupada e inquieta. Pidió a algunos de los amigos íntimos de Wang que le visitaran con la esperanza de que pudieran descubrir lo que le había sucedido a su esposo. Y así ocurrió. Pero cuando le preguntaban por su estado Wang sacudía la cabeza, volvía a gruñir, movía los brazos y suspiraba. Cuando los amigos vieron que Wang tenía problemas para hablar, llegaron a la conclusión de que estaba enfermo. Uno de ellos, un anciano, dijo Me temo que nuestro amigo ha debido de sufrir una ligera conmoción. Parece que ha perdido el habla y la memoria. Sé de un doctor famoso en un pueblo al este que podría curarle. Deberíamos invitar al doctor a que viniera aquí y examinara el estado del amo Wang. Nada más oír eso, la esposa de Wang envió inmediatamente un criado para que acompañara al doctor hasta la mansión de Wang. El doctor examinó a Wang y encontró que su pulso era normal y que no había más signo de enfermedad que la extraña conducta de éste. Finalmente, el doctor dijo El amo Wang ha sufrido una ligera conmoción. Le recetaré algunas medicinas. Se recuperará pronto.